Hoy les presento dos historias de terror de Japón, son algo cortas espero que les guste. El manto rojo, Atamanto. Una niña estaba en la escuela y pidió permiso a la profesora para ir al cuarto de baño. Una vez allí, escuchó una tenebrosa voz. Nos ponemos el chaleco rojo. La niña salió de allí aterrorizada, entró en clase con los pantalones todavía por debajo de las rodillas y contó lo que le había pasado. La profesora sorprendida por la expresión de terror de la niña llamó a la policía. Unos minutos más tarde apareció por la escuela una pareja de agentes. Como se trataba del baño de las niñas, la mujer entró y su compañero esperó fuera. Una vez dentro, la mujer, escuchó la misma voz con las mismas palabras. ¿Ponemos el chaleco rojo? Claro que sí, póntelo, contestó la mujer policía. De repente se oyó un grito y un golpe seco. El agente que esperaba tras la puerta abrió rápidamente y se encontró a la mujer tumbada, sin cabeza, y el río de sangre formaba un chaleco rojo en su cuerpo. ¿Qué tal esta historia? Espero que les guste la que sigue. Ya le dejaré un mensaje a todas aquellas personas que se burlan de otras personas por internet, pero al final, continuemos con la historia. Una niña era cruelmente maltratada e intimidada por sus compañeros de escuela. Constantemente era sometida a bromas, algunas de ellas bastante desagradables. Un día, mientras esperaban el tren en la estación. Sus compañeros vieron una cigarra y se la colocaron en su hombro. La niña, sobresaltada, perdió el equilibrio y fue arrollada por un tren que la partió por la mitad. A partir de este incidente se convirtió en un yurei, fantasma vengativo, en busca de ajusticiar no solo a sus compañeros sino a todos los pobres diablos que pasarán por ahí. Espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal, dejen manita arriba y este es mi mensaje para las personas que se burlan por internet y no tienen los huevos para hacerlo en persona y es... ¡Gracias!